William Levy aclara si está o no está en la quiebra te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos hay un dicho que en definitiva a nosotros nos gusta utilizar mucho y también hacer ciertas comparaciones con todo lo que está sucediendo en el medio artístico esto dice algo como cuando el río suena es porque piedras traes y generalmente es así porque cuando escuchamos un nombre de algún artista sonar mucho en los medios de comunicación o estar muy latente en las redes sociales es porque algo se trae esta persona y hay que investigarlo a fondo para saber qué está pasando ahí William Levy es la persona que vamos a hablar hoy es el cubano de 40 años que a pesar de su edad vaya que se conserva como uno de los mejores actores y más bellos del mundo del espectáculo este cubano pues comenzó su carrera artística en México donde se abrió camino en proyectos de telenovelas que lo llevaron a la fama sin embargo últimamente lo hemos visto muy poco en la pantalla chica y esto se debe a que este actor se retiró un poco para dedicarse directamente a los temas de producción sin embargo hace un tiempo hemos escuchado un rumor bastante fuerte de que William Levy estaría totalmente en la quiebra de hecho esto comenzó a ganar fuerza en el 2018 y en el 2019 se volvió como todo un boom porque habían medios de comunicación que aseguraban que William Levy no tenía cómo pagar deudas que estaba endeudado hasta la coronilla y que incluso para poder pagarle al banco tuvo que darle dos autos de lujo un maserati y un mercedes-benz que estaban en su poder adicionalmente que también vendió una casa en México simplemente para poder subsistir esto fue algo que se vino arrastrando desde el 2018 que fue que comenzó hasta el día de hoy del año 2020 pero William Levy ya se cansó de todos estos comentarios que en definitiva lo dejan a él muy mal parado y también a su familia porque lo están haciendo quedar como si él no tuviera dinero para mantener a sus hijos Christopher y Kyle así que él tomó la decisión de irse contundentemente a darle una exclusiva una entrevista al gordo y la flaca y aquí William Levy estaba tan molesto que literalmente dijo todo lo que pensaba en el momento que el gordo y la flaca le preguntan pues que qué era lo que estaba sucediendo realmente con su situación económica él respondió de una forma muy fuerte diciendo que nada de eso era cierto y que estaba cansado de que tanta gente y tantos periodistas hablaran pura la palabrita con m que en definitiva no la podemos decir ahorita que él se había mantenido alejado de todo el medio artístico eran por razones propias pero que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba rumorando acerca de su situación económica esto definitivamente hizo enfurecer a William Levy sin embargo a través de su cuenta de instagram este hombre se mantiene muy activo y constantemente está subiendo publicaciones con su familia quienes por cierto estos son igual de cariñosos y bellos que este primer actor William Levy hace poco nos compartió pues que ha estado trabajando en un proyecto como socio y esto sería la creación de una marca de zapatos deportiva la cual se llama shoe crew son diseños especializados para las personas que hacen constantemente deportes y puedan tener un confort total y también unos diseños que están realmente increíbles a sus pies él realmente cree mucho en este proyecto y le estaría diciendo al mundo que no está quebrado como muchos medios de comunicación lo pintan sino todo lo contrario que está trabajando en nuevos proyectos que no tienen nada que ver con el medio artístico ya que de hecho él estaría tratando de desligarse un poco de todo el mundo el espectáculo y llevar una vida más privada a través de las redes sociales la página de este proyecto en la cual actualmente cuenta con 2000 seguidores y él constantemente está haciendo vídeos y también fotografías de estos diseños que saldrán a la venta con su marca qué opinan ustedes de todo esto me encantaría saber si ustedes también creían que William Levy estaba totalmente en la quiebra los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de famous glows up